¡Ey! ¿Cómo están? Se ven bienvenidos a un nuevo video de Resident Evil 4 Este es el capítulo 21 Bueno amigos, vamos a seguir con el juego que nos quedamos Que habíamos derrotado ya a ello Ahora vamos a continuar con el juego ¿Qué estás buying? ¿Qué estás buying? Y lo que vamos a es a trucar la Wolfman ya en especial Y eso es todo amigos Cogemos la hojita de aquí Nota de Krauser Se ha dejado una nota No sé si es para nosotros o para quien Pero la cosa es que le dejo ahí Y no lo leo tampoco Porque más nos dimoramos amigos Rompemos este barril Vale, oro Y si se recargó nuestra Wolfman Está recargadita con 12 balas Más que suficiente para eliminar a Krauser Creo que sí, más nos van a dar más balas aquí Más que suficiente, ¿no? Creo que vamos a usar esta arma Tenemos balas Pero vamos a utilizar contra Krauser A ver qué pasa Solo tenemos 6 balas de la... De esta arma Vale, aquí lo voy a metir Y lo que vamos a hacer es apuntar al bloque Para poder dispararle, si no Ahí se viene Y usamos nuestra broca Pelea Toma esto Nos vamos de aquí Porque ese boya se fue Estaba bien la pelea, eh Bien buena Cogemos la hierba verde Ahí está munición de Magnum Subimos arriba a buscar más cosas A ver, ¿qué hay por aquí? Gran cegadora No es un TMP No es un TMP No Vale, bajamos por aquí A ver, empujamos esto Tranquilo, tranquilízate, viejo Ah, jajai Esperamos ahí a que venga Por nosotros le disparamos Así de fácil, es para que no gasten sus balitas Aquí vamos a equipar el rifle ahora Tenemos que apuntarle rápidamente Apuntamos rápidamente ¡Bum! Tengo la cara Esto te pasa por chistoso Ahora nuestro abogu Bien, muy bien Ah, con esas Vale, saltamos No pasa nada Seguimos todo tranquilo Recargamos Pa, pa, pa Listo, vamos Subimos arriba Cogemos la granada de mano Y bajamos por acá Cogemos la plantita Lo vamos por acá tranquilamente Bueno, aquí que encontramos la primera pieza Vamos a omitir esta parte Y apuntamos arriba Para que baje Baja, güey, baja ¿Por qué te escondes? Tranquilo Tranquilo, viejo ¿Por qué me coges? Vamos a curarnos Si no, nos mata este güey Si no, nos curamos Ven, ven Ha tomado autos por arriba Voy a caer en eso Voy a intentar basarlo Estoy disparando Hasta con un solo disparo Amigo Empujamos Esta estatua Ahora para salirnos De aquí Tenemos siete balas Ahora para Krauser Vamos a equipar La pistola Ya de aquí Tenemos solo siete balas Para Krauser A ver si es que Muere con siete balazos Vamos a subir esto Para arriba Con la palanca Y ahora si nos vamos Vamos, vamos Leon Acá abrimos esto Rápidamente Y saltamos Porque aquí está Que nos espera El güey de Krauser Ah, jaja No te salió tu trumbo Vamos a esto Desparamos a sus maquinitas Vamos a disparar Por aquí Hay otra maquina Ten cuidado Por aquí Ahí está Toma esto Listo Estas son todas Y otras dos maquinas Uy Valiamos Se está enterrado Recargamos Uy Le dejó Moción de Riff Porque está luchando Con el pasado Supongo Esto lo vamos a metir Ah, Umbrella Subimos rápidamente Por arriba Que no nos dispare Ya está Cogemos ahora Si esto Correle Correle Si no Nos activa Eso Y nos dispara Vamos a combinarlo Y ya está Y ya está Vamos ahora Por arriba Vamos a equipar A ver si la Broca Nos vamos a dar duro Con el Krauser A ver si muere De siete balazos Si no Allí hay más balazos Creo de la La Broca Que la piscera bestia Para esta parte Lo vamos a omitir Y tenemos que esquivarlo Ven atentos Aquí No lo esquivan Les hace daño Ahí están las bombas Que puso Vale Disparamos Esquivamos Esperamos a que se cerque Pero vamos a curarnos Porque nos puede matar Esperamos a que ataque Pum 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 Ouch Vale Nos curamos Y le disparamos Rápidamente Listo Cayó Recargamos La Magnum Como ya no hay balas Recargamos Esperamos a que venga Uy no Ups Listo Acabado Así se derrota Krauser fácilmente Amigos Los poquete pies A la bestia sagrada Siempre esperamos A que venga corriendo A la hora que va a atacar Pa un disparo Le dan No sé Qué te ha pasado Sobre de ser uno De los buenos Dice Sí Pero ahora es De los malos Vamos a Irnos de aquí Este lugar Va a explotar Amigos Nos quedamos Cero balas Pero nos dio Exactito Para eliminarlo Una bala Fallamos Pero Igual Con dos balazos Más Murió Total Catorce balazos Usamos Otra pieza Y usamos La última Y listo Pasamos Así pasamos El capítulo Amigos Bueno amigos Espero les haya gustado El video Y si fue así No olviden de agregar un like Suscribirse a nuestro canal Y activar la campanita De notificaciones Para que así puedan Ver cada uno De nuestros videos Que estaremos subiendo Durante todos los días De la semana Y no olviden También de compartir El video Nos ayuda de mucho Eso me motiva A seguir adelante Con nuestro canal Bueno Se les agradece mucho Por su apoyo Con ustedes será Hasta el siguiente video Bye Chau